Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo que va a ser recopilación de iconos, de recompensas, de contenido de calidad. Vamos a ver si esto merece la pena o no. Lo pusieron el día de ayer, luego también tendremos el mío. Y a ver, tenemos icono Prime para empezar, pero es Puskas. Vale, no está nada mal. Es cierto que Puskas tiene la versión, creo que es Fud Verde, que es mejor, pero aún así es una muy buena carta. Aún así está muy bien. Yo en mi icono te firmo este Puskas, pero 100%. Así que hemos empezado la tarde espectacular. Mira, tenemos el segundo icono, chicos. Vamos a ver si vemos uno de evento, por favor. Como por ejemplo este, que es Titán, y es Sien. Mira, esto es lo que hablábamos el otro día. O sea, Sien es un jugador que vale solo creo que 100.000 monedas, pero a mí la verdad que me parece una carta bastante buena. De hecho, yo lo probé y me gustó muchísimo, me gustó más incluso que Kim, pero es verdad que está muy baratillo. Está alrededor de las 100.000 monedas y entiendo que el SBC es más caro, aunque es una carta utilizable. Vean, tenemos ahora, chicos, elección de nivel 20. Donde me tocó a mí el otro día, Rodrigo. Vamos a ver si esto sigue chetado o no. Ahora está también Cristiano. Ah, no, Cristiano no puede salir. Pues solo de las cinco grandes ligas. A ver, ¿merece la pena esto? A ver, está Alexis Sánchez. Que Alexis Sánchez no está nada mal. Luego dejé a la crua, se queda más corto, pero Alexis no sé lo que vale a día de hoy. Pero creo que estaba en torno a las 900.000 monedas. A ver cuánto vale. Uy, ha bajado bastante, eh. Es que los precios han bajado mucho, 670 por ahí. Bueno, a ver, es muy buena carta el chileno, así que lo medio aceptamos. Vea, tenemos el tercer iconito. A ver, vea, uno Totti, que los Totti siempre son buenos. Pues es Totti, este es Totti. Becan. Ay, ¿por qué soy tan gafe? No me acordaba de Coul, chicos. Que este Coul encima estaba en SBC hace poco. Pensaba que era Becan, eh. Os lo prometo. Por lo menos, lo único bueno, chicos, es que no se lo había hecho. Así que, por lo menos carta usable. Bueno, seguimos con la variedad, chicos. Ahora tenemos sobre de medio millón de monedas. Y además con monedas. Luego abriremos el mío también, eh. Pero yo confío a points. A ver, el sobre de medio millón tiene Totti. Francia. Delantero centro. Colomuani. Claro, es que por un momento me ha colapsado la cabeza y digo, en Cuncu de Abí. No me he acordado Colomuani. A ver, Colomuani, a ver qué viene por detrás. Cristiano vendría por detrás, eh. Cuidado. Bueno, a ver. Sané. Hígalo. No está Cristiano. No está Cristiano. Pero bueno, tres Totti. Y repetido vendrá alguno más o no. Repetido, repetido, repetido. Repetido no tenemos nada más. Bueno, chicos. Bueno. Podría haber sido peor el sobre. Por lo menos está Sané. Pero obviamente esto con monedas nos renta. Con FIFA points sí. Porque al final nos tocan un montón de cartas buenas. Y un montón de cartas altas para SBC. El siguiente icono. Vamos, vamos, vamos. Un brasileño. Otro icono Totti. Bien. Sané. Bueno, a ver, escúchame. Yo te lo firmo. Antes que Ashley Cole, te firmo este Sané. De hecho, debe ser de los mejores laterales derechos del juego. Y eso que es una carta que salió en enero. Pero este Sané tiene bastante pepo. Y además no lo tiene. El que lo tenía era el de la cuenta de antes. No es muy caro. O sea, me refiero. No es un jugador de tres millones de monedas. Que vale quinientas y pico mil. Pero, hombre. Más caro que el SBC es. Así que se celebra. En este tenemos... Footverde y bien. Francés. Desailí que ya lo tiene tú. Desailí que ya lo tiene, chicos. Y además tiene pinta que ha cogido el Desailí del pase de temporada. Si no hubiera cogido al Desailí del pase de temporada, no era mala. Pero claro. Lo tiene... Ahora lo tiene DMC. Efectivamente, chicos. Pues nada. No era mala del todo. Pero claro. Teniéndolo ya, pues... 92 de media para SBC. Vea, siguiente iconito, chicos. El último ha sido Desailí. Repetido. A ver este. Este es Prime. Uy, qué feo. ¿Holanda? ¿Sí? Pues no era tan feo. No era tan feo, chicos. No era tan feo. Escuchad. Hoy estoy... Estoy con la mano calentísima, ¿eh? Johan Cruyff 94. Igual el chaval tiene al SBC hecho. Pero siempre una actualización de Cruyff está bastante bien. ¿Cuánto vale? ¡Holanda! ¡Qué barato, ¿no? ¡Qué barato está el Cruyff Prime! A ver, que son 1.700.000. Pero bueno. Nada, nada. De locos, chicos. Estamos volando hoy. Ahora tenemos otra recompensa del nivel 20. Otra vez elección de jugador. Antes hemos sacado a Alexis en este. Vamos a ver si en este de ahora vemos un Rodrigo. Rodrigo es la clave. Pero es verdad que ya no salen tantos Rodrigos como antes. A ver, tenemos a Rodrigo. Y menos mal. Y menos mal porque fíjate lo que había. Tripier Hotman. Volvió a la calidad. Tenemos otro Rodrigo, chicos. Mereció la pena coger la elección del nivel 20. Increíble. Hoy está esto todo chetado. A miedo me da porque estamos sacando cosas bastante buenas. Y en algún momento tiene que llegar un palmazo. Aquí de momento creo que no va a ser. A ver, es Pirlo. Es Pirlo Totti. Que quizá a estas alturas se queda un pelín corto. Pero no es mala carta, ¿eh? Y tiene 5 de filigrano en este Pirlo Totti. Están tocando por lo menos cartas de evento. O sea, no nos podemos quejar del todo. De hecho, este Pirlo sigue costando cerca de 400.000 monedas. O sea, el SBC lo rentamos. Así que bueno, carta usable. Pero quizá no hace tanta ilusión ya a estas alturas. Mira, otra elección del nivel 20. Gente, hemos sacado antes a Lessis, Rodrigo. Si es que queremos a Rodrigo. Si es que no queremos otro. ¿Queremos a Rodrigo? Pues aquí vuelve a Lessis Sánchez, chicos. Pensaba de uf, tragedia. Pero vuelve a Lessis Sánchez. Vale, salvando, chicos. Salvando. No es Rodrigo, pero está bien. Mira, tenemos otro iconillo. Lo abre Héctor este. A ver Héctor. A ver cuál es. Uy, icono, titán, Inglaterra. A ver, sé que es Michael Owen, que no es el mejor. Pero este Michael Owen, chicos, tiene 5 de filigranas. O sea, no está mal. Choca. Sé que no es muy caro. No, no es del Barça. Sí. Este jugó en el Madrid. Es muy barato. Obviamente nadie lo quiere. Pero es una carta que se puede utilizar. Mira, tenemos otra elección del nivel 20. Héctor dice que quiere sacar al Rodrigo, ¿verdad? Sí. ¿Lo vas a sacar? Sí. Sí. ¿Estás convencido que vas a sacar al Rodrigo? Sí. Pues dale a él ahí. A ver, ¿está Rodrigo? Dímelo. No. ¿No está Rodrigo? No. Pero está Hewminson, chicos. No está Rodrigo, pero está Hewminson. Que también me sirve. Muy bien, Héctor. Muy, muy bien el coreano en esta elección. Venga, otro iconito. A ver quién tenemos. Uy, icono, toti, vamos. Francia, M.I. Pires. Bueno, claro, es que icono toti francés. Creo que solo está, bueno, no está Pires y Makelele. A ver, este Pires quizá a estas alturas ya se queda corta. Quizá se queda corto. Y de hecho este Pires, a ver, sigue costando más que el SBC. Pero dos cincuenta más o menos cuesta. Renta el SBC, jugador usable, pero para mí esto se queda corto. Vea, ya va tocando un brasileño, eh. Ojo, cuidado. Alemán, lateral derecho. Feeling Land. A ver, no está mal, eh. Porque el otro Land, el que tocaba mucho, que creo que tenía media 92, que es el que tengo yo. Ese es más flojo. Pero este, quizá como lateral se queda un poco corto con 89, pero para ponerlo en el medio del campo no está mal. Vale casi lo mismo que el SBC, pero claro, es que estos iconos se devaluaron mucho porque salían a patadas. Sobre todo los medianamente malos. Pero bueno, por lo menos carta usable. Venga, vamos a por otra elección de tots del nivel 20. A ver, de momento las de hoy han sido bastante buenas. Y el de ahora, Mané y Rodrigo, chaval. Ojo, ojo, vaya elección. Mané o Rodrigo. A ver. No sé decirte cuál es mejor, eh. No sé decirte cuál es mejor. Igual es más caro Mané, eh. Igual es más caro Mané. A ver lo que me dice porque no lo sé. Ahora, Rodrigo o Jesucristo. Mané, me ha puesto encima de Mané, chicos. Pues nada. Me ha puesto encima de Mané. Yo soy un mandado, cogemos a Mané. No, no, esta elección está rotísima. Y cono, otro. Esprime. Es Holanda. Sí. Sí. ¡He hecho Johan Cruyff! De nuevo Cruyff. A ver. Se lo merecía porque todo lo demás que le hemos abierto era muy flojo. Se lo merecía, chicos. Se lo merecía Johan Cruyff. Bueno, por el segundo Cruyff que sacamos, eh. A ver, yo me he hecho el medio. No me importaría actualizarlo con el Prime, eh. No tendría ningún tipo de problema. Venga, bien. Y ahora abriremos el mío ahora dentro de un ratito. Mira, el último icono bueno ha sido Johan. Johan. A ver. Este. Icono Titán. Holanda. Delantero. Bombast en 95. Creo que este Bombast en ya la semana que salió valía 70, 80 mil monedas. O el precio de la media. F. F, F, F. A ver cuánto vale. Fíjate, no vale ni 100K, eh. Y tenía 5 de pierna mala. Pero claro, 3 de filigranas es que le lastra muchísimo. Nada. 95 de media para un SBC. Esto no es lo que queremos, eh. Y venga, último icono, chicos, antes de abrir el mío. A ver, si nos vamos con buen sabor de boca. No hemos visto ni un brasileño. Y este no creo que lo sea. Bueno, no es brasileño, pero es Dalglish. 94 de media. Este Dalglish no sé a qué precio estará, pero costaba 900 y pico mil monedas. Hace poco. No está nada mal, eh. No está nada mal ese Dalglish. Y a ver, vamos a ver el precio. Este Dalglish. Uh, como ha bajado, ¿no? Pues de 900 y pico mil ha bajado 700 y algo. Bueno, yo aunque haya bajado, te lo firmo. De hecho, quitando los Cruyff, posiblemente sea el tercer mejor de la tarde. Y chicos, para terminar, vamos con mis dos iconos. Primero el de la cuenta secundaria, que ya lo tengo aquí abierto. Y lo vamos a almacenar. No quiero verlo. Vale. No era repetido. Venga, vamos a poner la secundaria aquí. Un escondite rápido. Vean, en esta cuenta lo vamos a buscar por posiciones. Luego la otra ya le buscamos el completo. Portero. No es portero. Bien. Carrilero. Tampoco es. Lateral derecho. Carlos Alberto este ya lo tenía. Defensa central. Pues ya estaría, chicos. ¿Habéis visto qué rápido? Era de aniversario. Era este Koeman. Que a ver, este Koeman no me sirve para mucho. Si acaso para meterlo como... Bueno, te iba a decir como medio centro. Porque claro, tendría que ser con una formación de cinco defensas. Así que este primero, la verdad, chicos, que no hemos tenido mucha suerte. Lo único bueno, que al menos era de evento. Vamos a por el de la principal. Mira, después de Koeman, vamos a abrir ahora, chicos, el sobre de 400.000 en la cuenta principal. Por si me toca alguna media o algo repetida para SBC. A ver, tenemos Tots, la portada, Holanda, Carrilero. ¡Ojo, Frimpon! Bueno, ni tan mal. Ni tan mal este Frimpon. Lo malo de este Frimpon es que la recompensa le está saliendo mucho. Y ya, pues para mañana no me va a hacer ilusión. Frimpon y Frimpon, ¿no? ¿Repetido hay alguno o no? No, repetido está Keylor Navas. Y poca cosa más. Y a ver, vamos a ver los cedidos, a ver si me toca Cristiano. Ahí está. Vamos a pillar a Rubén Díaz el primero. Mira, un Cristiano, por favor. Un Cristiano. Bueno, no me vale ninguno. Venga, más partidos pasón. Este de aquí, tenemos... ¡Uy, Goretzka! Bueno, siete partiditos. A ver si me sirve. Otro Goretzka. Bien. Y el último de estos... Más Goretzkas. Venga, vale, me sirve, chicos. Ahora, después de meter todos los repetidos, el icono. Pues listo. Icono preparado. Venga, vamos a ver si aquí hay suerte. Y nos toca uno mejor. Le voy a dar por aquí. Pum. Abierto. Vamos al juego. Y venga, por favor. Por favor. Por favor. Y es por... En los últimos creo que han sido bastante malos. A ver, no quiero ni verlo. Y chicos, efectivamente, algún día tenía que ocurrir. Tenemos repetido. Algún día tenía que suceder. No lo he visto. Tenemos a Steven Gerrard repetido. Pues nada. Algún día tenía que pasar esto. Es lo que hay cuando tienes 800 iconos. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que le apoyéis con un buen me gusta. Que os suscribáis. Y nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Mañana, recompensa de FUT Champion. Chao. Si juega cacho, partidazo. Si juega plaz, temazo. El FIFA no está de paso. La suerte es un bien escaso. Algo carente. Abre pocos sobres, pero son sobresalientes. Los haters que critican y que te llaman manco. Ni siquiera se clasifican para la FUT Champions. Colega, no hagas trampas que no vale. Tirarse en un partido aquí es como tirar del cable.